Es claro que es un conflicto que está planteado entre trabajadores del sector de transporte y los empresarios que tienen que ver con reclamos por, bueno, pago de sueldo, aguinaldo, pago de obra social y esto es un conflicto que entendemos netamente privado. Obviamente que la participación del gobierno y si bien hay, digamos, alguna manera de reclamo que llega el gobierno tiene que ver con, digamos, el pago de subsidio, que el gobierno se comprometió en reuniones que hicimos con los empresarios, con los trabajadores, sobre todo a principios de año, de cumplir con lo que nos correspondía hacer el aporte de subsidio, que lo venimos haciendo en tiempo y forma, de acuerdo a cómo tenemos convenido también con las empresas. Así que, digamos, en ese sentido el gobierno viene cumpliendo, bueno, el tema del subsidio y, bueno, también, por supuesto, que el reclamo de los empresarios al gobierno tenía que ver con pagos de los abonos docentes y el pago del BGU, que, bueno, lo estamos haciendo, hemos tratado de avanzar y de poner al día los números porque estaban un poco atrasados, como nos habían planteado, hemos avanzado mucho en el tema de los pagos, pero bueno, y sobre todo tratando de cumplir la parte que le corresponde al gobierno, pero bueno, obviamente esto es una cuestión netamente particular, privada, entre el trabajador del sector y sus empleadores, que son las empresas de transporte. Así que, en ese sentido, no entendemos que venga alguna suerte de reclamo o quieren hacer entender como que es el gobierno provincial el que tiene alguna injerencia o alguna responsabilidad en el pago de los haberes, que es netamente privado. Sí, efectivamente, digamos, el pago del subsidio se está cumpliendo en tiempo y forma, de acuerdo a cómo estaba convenido con los empresarios. Y, bueno, y obviamente hemos apurado y diría que si bien el tema de pago del BGU como de los abonos docentes hemos avanzado, se han gestionado tal cual habíamos hecho ese compromiso para adelantar y, digamos, que no tengan un atraso considerable los pagos. Hoy podría decir que tienen un atraso, digamos, bastante razonable, teniendo en cuenta que son gestiones gestiones como el tema del abono, que implica dos o tres ministerios, educación, transporte, hacienda. Así que creemos que la demora que tiene es bastante razonable, ya que se han puesto al día bastante los pagos que estaban un poco atrasados.